hola amigos de youtube que placer tenerlos de nuevo en mi canal buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre es un placer tenerlo de nuevo viendo un vídeo más del canal adicto a los perfumes para los que son nuevos y los que están viendo este vídeo por primera vez les doy gracias y los invito a que se suscriban para que sigan viendo los vídeos cada vez que vaya subiendo el título del vídeo vamos a hablar de esa base y de sus clases vamos a hablar de esa base o de coine y de esa base o de parfum son dos clones muy muy exactos al verdadero al original bueno pero para los que están viendo el vídeo que no saben qué perfumes sabás porque yo cuando empecé en este mundo de los perfumes que este mundo un poco loco que tenemos comprando perfumes yo no sabía lo que era el perfume de dios de la casa dios se llama sabay este perfume fue lanzado en el año 2015 este que tengo yo es del año 2016 es de la familia olfativa aromática funger para hombres cada perfume tiene tres notas para los que no saben y son primera vez que están conociendo algo de los perfumes como como me pasó a mí como nos pasa todo tiene interés no la nota de salud de este perfume de gamota de calabria y pimienta la nota de corazón su un pimienta de sitúan lavanda pimienta rosa vetivert pachurri geranio y en la nota de fondo son ambrosan y cero que lo que más se destaca en este perfume realmente es el ambrosan aquí vemos ahora mismo para no vamos a hablar de este perfume pero tenemos que describirlo porque quizá mucha gente dice sabás pero que sabás bueno aquí vemos así viene la caja de sabás una caja de cartón normal vemos la vejita de sabás aquí lo vemos allí y la botella famosa del tubo de sabás que viene de negro que como saben sabás en la competencia de blu de chanel de la casa chanel la botella negra completa el signo de dior abajo como el bajo el cap de sabás que es montado igual la vez la de cristian dior la cd y igual aquí en el donde sale el spray aquí lo vemos cristian dior este perfume en piel dura a mí me dura 10 horas una estela muy buena y en ropa cuando te aplica este perfume de un día te dura para el otro poco muy bien muy bien que dura el perfume es muy rico le gusta mucho a la chica le gusta mucho a los hombres un perfume ideal pero bueno vamos a hablar de el club que yo tengo para este perfume se llama de la casa reyana tradition que es de francia este perfume francés se llama gente le el satis este es o de parfa vemos cómo viene la botella igual hicieron un clon bastante bueno que es aquí vemos el nombre el cap es metálico aquí lo vemos este perfume vale entre 20 y 40 horas y es un noventa y tanto por ciento para no decir ni uno ni dos ni tanto exacto a este perfume quiere decir que ahora para la fecha de 14 de febrero no tengo el dinero porque estamos en la crisis que estamos pasando ahora como el cob y etc 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 este perfume es ideal 20 30 a 40 dólares cuestas de perfume como pueden beber yo lo he gastado lo he gastado bastante con el uso para trabajar y en el trabajo todo el mundo me dice que bien huele ese perfume ese perfume cuál es yo lo digo no sabás y me dice wow increíble y le digo no después le digo no no ese no sabás que está el perfume y me dice muestro increíble pero si ese es idéntico en mi casa yo lo uso me echo en la mano este y es para verlo claro este tiene una calidad superior este 2017 una calidad superior pero el que no sepa de perfumes este una opción excelente si alguien lo tiene y lo ha comprado me deja los comentarios abajo y me dirán si lo tienen y si no lo tienen usen y después me mandan decir aquí en este canal nos vamos a dedicar a si vemos algunos clones o perfumes de buena calidad como yo tengo algunos hay se lo traemos aquí son opciones que ustedes no pueden comprar porque en vez que vamos a las casas a las tiendas ver un perfume vale 20 dólares 30 dólares para que voy a decir que vale 150 dólares porque tiene más demanda porque el problema que esa casa es perfumística tiene para pagar más comerciales y entonces eso es lo que te venden pero este perfume hace lo mismo y vale 20 y 30 y 40 dólares se los recomiendo 100% entonces ahora vamos a ver el club de de saber el o de parfum es este y porque sé que es porque sé que es el club porque cuando yo fui a comprar chanel el blue de chanel que compré el o de parfum y el y el parfum siempre te dan unos dicas por ejemplo aquí tengo indican de gravier de búlgaris de chanel número 5 y aquí tengo también otro dicam de chanel te dan el dica y te dan un pañuelito me dieron aquí esto es la casa de macy's en la tienda macy's y entonces yo me iba a comprar el savage o de parfum pero qué suerte la mía que me chocó con este perfumito de la casa de glint perry se llama un predíscolo no el nombre está un poco extraño pero ahí lo tiene este perfume a mí me costó 19 dólares es francés igual increíble este perfume y es un 98 99% idéntico idéntico al perfume de dios savage o de parfum es como que se hubiera sacado que es de aquella botella y lo hubiera echado ahí y vale 19 20 dólares en lo que vale a mí me costó 19 se los recomiendo 100% este perfume una estela buenísima te dura la ropa igual yo me lo he hecho para trabajar porque en veces que hacen vídeos no vídeos para oficina pero y entonces que trabaja en un warehouse el que trabaja en un aeropuerto el que trabaja donde quiera son perfumes para todo para todos para ir a de paris para para pasear para donde quiera el perfume tú lo usas donde quiera y si lo quieres usar con el verano el frío aquí está este es un perfume que es muy versátil bueno aquí detrás de estas dos versiones para que la tengan en mente por si lo ven comprenlo a ciega se los garantizo porque los tengo tengo el original de éste me iba a comprar el original de eau de parfum no me lo compro no me lo compré ni no me lo pienso comprar porque si esto es igual y me cuesta 20 dólares para que gastan más para que gastan más por eso en este canal le vamos a traer opciones para que ustedes tengan perfumes de muy buena calidad que invitan a perfumes caros y nos borramos un poco de dinero porque si el perfume tiene que ser una gente muy detallista que sea un coleccionista muy bueno que te diga oh pero si ese perfume no no es pero si no lo compro y me ahorro dinero y eso lo que quiero darles a ustedes que se ahorren también dinero como hago yo ahorrarme dinero porque a lo mejor me ahorro dinero aquí y después me puedo comprar otro perfume que quiero reunir para comprarme un perfume más caro entonces esas son las opciones que queremos traerles en este canal si el vídeo le gustó le doy los invito a que se suscriban que le dejan la campanita cada vez que suba un vídeo nuevo lo reciban escríbenme en los comentarios si tienen alguno de estos clones o si se lo compran cómo les ha ido y bueno eso es lo que teníamos que traerles en este vídeo le doy muchas gracias a los que han visto el vídeo los que se han suscrito los que han comentado muchas gracias ojalá sigamos creciendo como queremos en este canal queremos que crecer para así ayudarnos unos a los otros a todos los que nos gustan los perfumes y a los que no les gustan también que quieren hacer un regalo o que quieren conocer de algún perfume aquí en este canal se lo vamos a traer muchas gracias por ver un vídeo más de mi canal de adicto los perfumes suscríbanse de la campanita y que pasen un excelente día y muchas gracias